Mami, no me dejes solo, no mami, no puedo vivir, no, 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 no. Mami, no me dejes solo, no, 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 no. No, 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 mami No me dejes solo No, mami No puedo vivir No, 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 no Con un amor que no supo entenderme Me agastró y me alejó de tu vida Y después de vivir mi fracaso Comprendí que conmigo sufría He intentado volar comunales Porque no conocía la vida Yo también he sufrido bastante El amor se llevó mi alegría No, 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 mami No me dejes solo No, 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 mami No puedo vivir No, 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 mami No me dejes solo No, 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 mami No puedo vivir No, 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 no No puedo vivir No, 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 mami No Burmán No morir CC por Antarctica Films Argentina